Sergio Ávila expresó que los camiones cada día presentan una falla diferente y ello afecta al servicio. Para nadie es un secreto que nuestros vehículos son vehículos viejos, ya con una vida útil de 15 años, y cada día presentan una falla diferente. Se recupera, el ciudadano alcalde hace todo el esfuerzo, todo lo posible de adquirir repuestos, se compra un repuesto, al otro dos días se dañó el mismo vehículo por otra causa. Entonces, en este momento le pido disculpas a la colectividad, el retraso que hemos tenido no es por negligencia de esta oficina, de servicios municipales, de la seguridad urbana, tener en vista algunas quejas de algunos municipios, algunos barrios que llaman al alcalde, solicitan el servicio de la recolección de los desechos sólidos. Aseguró que en estos momentos tienen tres compactadores accidentados, sin embargo, tratarán de mejorar el servicio. Tenemos tres compactadores accidentados, ya uno esta mañana, en horario de la mañana, fue puesto en funcionamiento, está haciendo Buenos Aires, se va a trabajar en el día de hoy, todo Buenos Aires para recuperar este importante barrio, que tenemos 20 días que no tenemos la recolección de desechos sólidos. Igualmente, otro vehículo tipo Kodia, que muy probablemente el día de mañana estará funcionando, estará por los apartamentos de la UQI 2, también tenemos un retraso no tan fuerte como lo tenemos en Buenos Aires, estará allí con el favor de Dios y esté recuperado. Ávila pide a quienes tengan contacto con el gobernador que les colaboren para adquirir nuevos camiones. La problemática de no poseer en estos momentos vehículos compactadores en buen estado, se ha repetido en varias oportunidades, pero bueno, ya está, además, vuelvo a decir, en verdad, la idea es que el municipio sepa que estamos trabajando en ello, el alcalde y servicios municipales están trabajando para la recuperación de todos estos vehículos y tener el aseo urbano al día. Adela Lozada, Noticias B.